Para que sopan amigos Fernando Muñoz Hernández Hernández que se muevan Y arriba los padrinos ¿Dónde están los padrinos? ¡Ea! Y les vamos Para el golpe encontrado Másquez Másquez Que se encuentra en The Music La Unión Americana Y van a festejar La vagina de Ixel de Luza Veilas Hernández Nuestro festejano de la noche ¡Venga! ¡Venga! ¡Te llevo el chile! ¡Venga! Venga, ¡Venga! ¡Venga, me suena! ¡Venga, pon quatro semanas! ¡Venga! ¡Venga! Baila más. Ahí está. Baila, baila, baila. Vale, sabor. Móvela, que tiene el acento, con la mano arriba. Defiende la curiosa de pertenecer al justo dohaca con las paletas arriba. Eso, baila, lo bajo. Baila, baila, bailate. Móvete, móvete. Baila. Río, carnaño. Vamos a ver, y se sigue. Baila, Baila, Baila. Baila, Baila. Baila, baila. Seguro. Aunque te muevas. Baila, baila. No, no, no. No, no, no. Ven, no, 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 no. Sí, vaya. ¡Bien pasito! ¡Bien pasito!